Digamos, estamos esperando que se terminen de hacer los puestos para la gente de la Lavalle, para poder abrir la calle directamente para que circule el tráfico por ahí. Y bueno, la gente que viene acá son los puesteros que estaban allá en la Lavalle, mejor para ellos y para abrir lo que es el tránsito allá. ¿Están de acuerdo, digo, los puesteros de acá que vengan, los puesteros de calle Lavalle? Sí, tienen que estar de acuerdo, y si no están de acuerdo los mismos porque son todos compañeros y tienen que trabajar porque años que están ahí postergados, que no es los mismos allá en la Lavalle que acá en el Beltrán. ¿Ustedes pudieron hablar con alguien del municipio, de Obras Públicas? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que quieren hacer? Digamos, no, lo de Obras Públicas es hacer los puestos acá donde lo ubicaron y nosotros nos dirigimos con el administrador, con Marcelo Oliver, por nota, y él es el que notifica a Obras Públicas qué es lo que tenemos que hacer. Respecto a lo que va a ser el nuevo formato que le quieren dar acá al Paseo San Martín, ¿esto lo hablaron con el resto de los puesteros? ¿Están conformes? ¿Se han asegurado cuáles son las obras que pueden hacer para mejorar la visión del paseo? Digamos, el traslado, los puesteros tienen que aceptarlo porque son todos compañeros, todos estuvieron en la lucha como vinimos acá, y digamos, el proyecto que tenemos, hay dos proyectos, uno de la municipalidad y otro nuestro, digamos que cuando se termine para hacer el traslado le estaremos presentando al Ejecutivo y al agente del Ejecutivo para ver cuál de los dos proyectos le conviene a la municipalidad y a nosotros. A ustedes en el caso este, ¿cuál es el proyecto que les conviene? A mí a nosotros nos gusta un proyecto como un tipo media dos aguas, con canaleta, como el tipo que tiene pie en la salida de los vehículos, digamos, eso nos gusta a nosotros. Nosotros queremos aportar para que se haga y se haga más rápido. Perfecto. Godoy, le agradezco por el tiempo, por la predisposición, y bueno, ojalá siga todo encaminado para que puedan tener un beneficio los trabajadores. Sí, esperemos que salga todo bien, nosotros estamos dispuestos a dialogar, a conversar y apoyar lo que ellos nos digan, siempre y cuando sea acuerde para todos los puesteros.